En este video vamos a aprender entonces cómo insertar texto e insertar imágenes. Si vemos nuestra columna de la derecha, en la pestaña que dice insertar, seleccionamos cuadro de texto e inmediatamente nos aparece en pantalla el campo para poder colocar nuestro texto. Entonces, por ejemplo, podemos colocar aquí mensaje, bienvenida. Y este mismo texto lo podemos colocar en negrita, en cursiva, podemos elegir la alineación, podemos vincularlo también a otro sitio, una imagen, un video, otra página web, etc. Luego, si hacemos clic afuera, ya tenemos nuestro cuadro de texto. Si quiero cambiarlo, simplemente lo selecciono, selecciono el texto, y por ejemplo puedo ponerlo en opción título para que aparezca más grande. Puedo poner negrita, y ahí está. Mensaje, bienvenida. Luego, debajo de este mensaje, bienvenida, puedo por ejemplo insertar un nuevo cuadro de texto, y esta vez, diciendo, este mensaje es para dar la bienvenida, y puedo escribir lo que yo quiera. Esa es una opción sencilla de cómo insertar texto en nuestro sitio web. Luego, vamos a ver cómo se hace para insertar imágenes. Nuevamente, vamos a la columna de la derecha, donde dice insertar, esta vez elegimos la opción imágenes, y nos va a preguntar si queremos cargar una imagen del computador, un archivo que ya lo tengamos acá, y la otra opción es seleccionar una imagen de algún sitio de internet. Nuevamente, aquí podemos, por ejemplo, hacer una búsqueda de imágenes en Google directamente. Podemos colocar gato persa, por ejemplo. Y esto nos va a permitir buscar, igual que cuando buscamos en Google y en imágenes, y puedo elegir, por ejemplo, este gato que está aquí, coloco insertar, que aparece abajo, e inmediatamente me aparece la imagen en nuestro sitio. Las opciones de arriba me van a permitir recortar la imagen, permitir enlazar o vincular esta imagen, para que al momento de hacer clic en ella, me lleve a otra imagen, a un documento, un archivo de Google Drive, un formulario, un video de YouTube, a una página de internet, lo que sea. Y también puedo eliminar, por ejemplo, puedo eliminar esto. Si me equivoco, puedo volver atrás, y puedo volver a donde estaba. Lo otro importante a tener en cuenta es que todos los elementos que nosotros incluyamos en nuestro sitio web, es posible cambiarlos de posición. Entonces, al colocarme con el mouse por sobre el elemento, en este caso el mensaje de bienvenida, yo puedo tomarlo desde algunos puntitos que aparecen en la parte superior, o en el caso del lado izquierdo, el cursor cambia de forma, que es normalmente la forma que aparece cuando podemos arrastrar, y yo puedo hacer clic, pinchar, seleccionar, y puedo arrastrarlo, y puedo colocarlo, por ejemplo, debajo de la imagen. O bien puedo tomar la imagen, en este caso, y volver a colocarlo debajo del título. Entonces, todos los elementos que yo pueda colocar en mi sitio, los puedo modificar de lugar con mucha facilidad. Por ejemplo, este mismo texto, lo puedo cambiar de lugar. Entonces, es una especie de tipo modular, en el cual todos los elementos que componen la página, puedo moverlos y cambiarlos a gusto. La otra forma para insertar texto e imagen, son, en la parte de la columna donde dice insertar, donde dice diseños, me permite escoger algunos de los diseños que ya están predeterminados. Entonces, puedo escoger uno, y esto inmediatamente me da un formato en el cual a la izquierda me permite insertar una imagen, que funciona igual como lo hicimos anteriormente. En este caso, vamos a seleccionar una diferente. Vamos a buscar en Google, vamos a poner dato angora. Vamos a seleccionar cualquiera. Vamos a poner insertar. Y aquí da la imagen. Y al costado derecho, yo puedo escribir un título y después aparece un texto abajo en un tamaño menor, ¿cierto? Que puede ser la descripción. Y estos textos, nuevamente, yo los puedo seleccionar, los puedo colocar en negrita, el texto de la descripción, lo mismo, puedo también modificarlo si lo deseo. Entonces, esta opción de los diseños predeterminados me pueden ayudar a ahorrar tiempo. Otra forma de insertar imágenes puede ser esta, que es carrusel de imágenes, donde yo puedo elegir varias imágenes diferentes. Por ejemplo, puedo nuevamente ir a seleccionar una imagen de las que están en Google. Puedo poner nuevamente, vamos a poner un dato CMS. Voy a elegir cualquiera. Coloco insertar. Después me va a dar la opción de escoger una nueva imagen. Estas imágenes, como decía, pueden estar en mi computador o las puedo buscar en internet. Gato feliz. Y vamos a elegir cualquier imagen de las que aparezca. Como esta que está aquí. Colocamos insertar. Y aquí me van a aparecer las imágenes que yo he seleccionado. Si necesito eliminar una, puedo quitarla de aquí mismo. Luego coloco insertar. Y recordamos que este es un carrusel de imágenes. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que cuando la persona lo esté visualizando, podemos mostrar la vista previa. En la vista previa, como se vería en un computador, podemos ver que podemos ver que en este caso yo puedo mostrarle las distintas imágenes aquí mismo.